¿Quién me tomará? ¿Quién irá conmigo? Aquí estoy en pie, amigos míos. Yo soy un cantor. Desde el fondo del pecho, mis flores y mis cantos desgrano ante los hombres. Una gran piedra tajo, grueso madero pinto. En ellos pongo un canto. Se hablará de eso un día, cuando yo me haya ido. Del modelo de cantos que dejo en la tierra. Allí vivirá mi corazón. Allí vendrá de la región de niebla. Mi recuerdo y vivirá mi nómina. Lloro cuando digo y hablo con mi corazón. Si viera yo la fuente de donde el canto brota, y pudiera trasplantarla a la tierra, se criara. Allí vivirá mi corazón. Allí vendrá de la región de niebla. Mi recuerdo y vivirá mi nómina. Ya se oye. Ya germina mi canto. Allí vivirá mi corazón. ¡Vamos alejando! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.